Aquí frente a las cámaras del compa Paco, mandamos saludos para toda esa guachada de la ranchería del estado de Michoacán, el gata, la catena, el bosque, la carpintería, loma blanca, loma del copal, el atravesaño, la tijera, la parotita y márquenle compa Kike. Me la paso día y noche, tomando vino y cerveza, es que tenga mar de amores, tampoco traigo una pena, hoy traigo mucho dinero, hoy te pegué otra cosecha. Fueron tres o cuatro meses, ya había desaparecido, pensaron que ya había muerto, pero no es así mi amigo, estaba en una montaña, allá por San Bernardino. Hoy traigo mucho dinero, y no estoy presumiendo, pero me gusta lucirme, cada que bajo del cerro, voy a llamarle a unas damas, y ahora nos amanecemos. Vámonos a pasear guachitas, allá por el llamadero, la cámara y la parotita, primo. Pal otro fin de semana, salgo para Michoacán, en una escala y de lujo, que compré para llevar, le pongo un sonido perro, me la voy a pachanquear. Me traigo otra y otras botellas, de vino para pistear, me traigo unas morras, que son buenas pa' pistear, que cuando andan enfiestadas, nunca se hacen del rogar. Traigo dos pa' casi a veinte, mil dólares pa' gastar, si se termina no importa, me traigo otro veinte más, que pegándole a la sierra, cada amor te da pa' más. ¡Gracias!